Los máximos mandatarios de Euskadi y Canarias, Íñigo Urcullu y Paulino Rivero, han compartido diagnóstico y preocupación sobre presente y futuro del actual modelo estatal. Lo ven marcado por una creciente tendencia a la recentralización, a través de la mayoría absoluta del PP. Tanto Euskadi como Canarias reclaman respeto a sus respectivas singularidades y sostiene que ya es hora de cambiar el modelo de relación que tienen con el Estado. También en orden a lo que pueda ser el futuro modelo de Estado. Y en ese sentido, desde el respecto a las singularidades que cada uno representamos, la necesaria construcción de una relación con el Estado de manera diferente a la que hasta ahora tenemos. Y eso es lo que exigimos del Gobierno de España, un estatus diferenciado también dentro del ámbito del Estado español. Y respecto al planteamiento de un modelo federal que ha puesto sobre la mesa el PSOE, Urcullu y Rivero contemplan que no debería ser un modelo que iguale a los diferentes, debería ser en todo caso asimétrico y respetando la singularidad de las comunidades y en Euskadi la bilateralidad de las relaciones. Gracias. Gracias.